La Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de una mujer por el delito de trata de persona en la modalidad de prostitución ajena en hechos ocurridos en el municipio de Cárdenas. Para su aprehensión, fue necesaria la colaboración de autoridades del Estado de Coahuila, donde se refugiaba. En audiencia celebrada el pasado 25 de mayo, el juez de control de la Región Judicial 8 vinculó a proceso a Rosa N., confirmando además la medida cautelar de prisión preventiva al existir elementos suficientes de su probable participación en hechos. De acuerdo a la información asentada en la Causa Penal 300 2021, desde el 2018, Rosa N. habría obligado a sus dos hijas, entonces menores de edad, a sostener encuentros sexuales con sujetos a cambio de una remuneración económica para sí misma, todo esto en el municipio de Cárdenas. La Fiscalía Especializada para el Combate a la Trata de Personas realizó las indagatorias pertinentes y, producto del trabajo de inteligencia, se localizó a la OE imputada en el Estado de Coahuila. Fue detenida con la colaboración de la Fiscalía de esa entidad cuando ésta se encontraba en el fraccionamiento Nuevo Mira Sierra, en la ciudad de Saltillo, para posteriormente ser trasladada a Tabasco. Luego de ser puesta a disposición de la autoridad judicial, fue ingresada formalmente al Centro de Reinserción Social del municipio de Cárdenas. Noticias TVT.